Una hora corre por nuestra vena sangre naranja, sangre del norte, sangre de los zorros más grandes del fútbol chileno Y te invitamos a conocer todas y cada una de las informaciones de Cobreloa Extendiéndote la invitación para que pases a nuestro bar, el Bar del Zorro Bienvenidos, acá comienza el Bar del Zorro Solo por pasión de... Servicios integrales para todo vehículo Con la máxima tecnología, lavado automático, manual de carrocería, limpieza, aspirado de tapiz, venta de insumos, montaje, balanceo, cambio de aceite y todo lo que tu vehículo necesita Cobrecar, la serviteca de alto estándar Ubicada en calle Granaderos 2985 Calama Contáctanos al teléfono más 56 9 30 51 37 98 O al correo electrónico cobrecar serviteca arroba gmail punto com Muy buenas noches, ya estamos acá como ya es habitual en el cuarto programa Siendo 4 de junio de 2019 aquí como en esta nueva madriguera Bar Santino Rock Ubicado aquí en Nando de Aquirre 39 Providencia en los límites de las Condes con Bitacura Bueno, época de balances, pre-balance ahí termina la primera rueda para Coabreloa Terminando en una fecha inédita para lo que es el fútbol chileno Con esta para que llamó el C-Foot Bueno, la NFP responde, esta fecha se juega Y lamentablemente se juega con juveniles Nos llega un poco de interferencia un audio externo Bueno, casualidad, casualmente nosotros estuvimos antes de esta para Viendo lo que era el fútbol joven Viendo estos partidos de sub-17, sub-19 de Coabreloa Enfrentando a Unión Española donde ambos cuadros ganaron Bueno, ahí acompañamos con Pelaito Chinovis Un gran abrazo a todos estos chicos que se la jugaron este fin de semana Les tocó vivir, mostrarse por pantalla Recordemos que iba por CDF Bueno, repetimos varias veces lo inédito de esta fecha Saludar a nuestros amigos de Zona de Gigantes Radio El Loba 90.3 A nuestro auspiciador Cobrecar Ahí frente al terminal de buses de Calama En Cray Granaderos 2985 Para todos los lovinos que necesitan hacer su cambio de aceite Su lavado de automóviles Cambio de neumático, tapiz, etc. Bueno, ahí los invitamos a todos los lovinos a visitar Cobrecar y mencionar el Bar del Zorro Porque obtendrán importantes descuentos Pelaito, esta época de balances Bueno, saluda a nuestro amigo Jaime Que está enfermito, que no pudo asistir el día de hoy Y ya se nos irán sumando más con Tertulio A lo que es habitual el Bar del Zorro Todos los martes por este horario ya prime 21 a 30 horas Comenzamos Pelaito Cuál es tu opinión de lo que vivimos este fin de semana Fútbol Joven Y prontamente lo que vivimos en Santa Cruz Este viaje donde estuvimos con el bus de la barra Hicimos la previa, el aguante ahí como es habitual Nos extrañaban Y a mucha gente le gustó estas transmisiones Que es donde vivimos un montón de anécdotas Y como siempre el aguante del tablón Buenas noches a todos los contertulios Buenas noches querido amigo Claudio Moreno Cooper Un fin de semana extraño para el fútbol de primera vez Puesto que se suspendieron Ya todos sabemos lo que pasó con el Cifup Que mandaron a paro en esta fecha Lamentablemente para mí fue un mal paro Puesto que, no sé, incluir a Naval Donde el campeonato de segunda división Ya está muy avanzado Ellos quieren solamente participar Participar, entonces ¿A qué se debe esto? Está bien, si vemos por la parte económica Donde hay 30 familias Que es donde es el plantel ¿Cierto? Que reciben poquito dinero Por el trabajo del plantel de Naval Ya sea pues Cuerpo técnico, ¿Cierto? Los utileros Todos los puestos que se cubren En esta situación Pero fue muy mal Muy mala fecha para hacer este paro ¿Por qué no lo hicieron antes? Algunos salieron Muy perjudicados con esta fecha Al jugar por los juveniles No lo digo en el caso de Cobreloa La leche ya está cocinada Se perdió, ¿Cierto? Estos son los costos Se perdió, ya, listo Pero para otro equipo O si fuera otra instancia En donde se estuvieran jugando otras cosas Por ejemplo un descenso ¿Cierto? O un campeonato ¿Qué pasaría? Sí, pero esto Mira, lo comentamos Viendo otra dimensión Si vemos que por ejemplo Cuando hizo el reclamo Marcelo Sala Respecto a lo que son los arbitrajes Un arbitraje determinante Al no transmitir un partido Vemos que cuando sí se transmite Hay ojo Claro, hay un mejor juego Los favoristas se muestran A la vez se muestra Lo que es el arbitraje El arbitraje Puede ser determinante En un partido Y eso cambiar sin duda Lo que es un resultado De todo un campeonato Un penal mal cobrado Y cobrarlo Bueno, lo ha vivido Otros equipos lo han vivido también Entonces, ¿qué pasa En esta circunstancia? Una circunstancia inédita Que ya Si vemos En el pasado Esto ya ocurrió Ocurrió que alguna vez Descendió Unión Española A consecuencia De este De un paro De jugadores Donde más encima Este equipo Dirigido por Jorge Garcés En su oportunidad Por Deportes Portomón Jugó con titulares Entonces Ganó 2-0 Y esto A la larga Raya para la suma Convocó Y dio a lugar A que Unión Española Descendiera ese año Primera vez en su historia Entonces Vemos hoy día Que Cobreloa Si bien no logra el objetivo Tampoco se le puede echar la culpa A los niños Es culpa yo creo Más de la NFP De Ganar este gallito Y llamando a los jóvenes A los chicos Estos que Que están en otro campeonato Venían de jugar el día de viernes Para hacer el rompehuelga ahí Y jugarse esta fecha Bueno ya Hay opinión ahí al respecto Hay varios clubes Varios de ellos Hay situaciones anecdóticas Como Balnechea Habían niños Coniublenses Habían niños que estaban en el colegio Los fueron a buscar al colegio No habían almorzado Tienen que llevarlo a almorzar Y correr Viajar Para poder enfrentar Este partido De primera vez Digamos que No es asombro Pero si Creemos que Es una fecha Que debiese ser inválida A mi modo de ver Por todo lo que puede Repercutir el día de mañana San Luis Es un equipo que está En la parte baja De la tabla Jugó con algunos titulares Que son del primer equipo Entonces Ahí se rompe un poco El código De este paro Si bien Se jugó Un juveniles Ellos hicieron Caso omiso En cierta forma Por lo complicado Que está en la tabla Por lo que Hablamos Se juegan Cosas importantes Se juegan Ascensos Se juegan Bueno Gracias a los resultados Que se dieron Cobreloa no vio comprometido Se sigue puntero Termina líder Con Digamos 27 puntos Con 27 puntos Hay un balance Bastante positivo Esta parra Sirve también Para ver lo que es Refuerzo Recordemos también Que por parte del Cifu Ya se Ya se reintegró Digamos Ya se volvió A la normalidad Pero si ahora Hay una parra Natural del fútbol Cherno Porque se viene Copa América Bueno También vimos Lo que es El fútbol joven Sub 23 Nacional Donde Pauper realmente Se perdió hoy día Por 6 a 1 Un resultado Que Solaya un poco Lo que vive El fútbol chileno Ya vimos Vivimos lo que Se vivió En el fútbol Latinoamericano A nivel de Equipos nacionales Donde hoy día No queda ningún equipo Donde Universidad Católica Unión Española Perdieron Vergonzosamente Por Marcadores Estrepitosos Todo esto Dando a luz En lo que Lo que vive El fútbol chileno Es Un mal manejo Trae consecuencias Para lo que es El fútbol nacional Recordemos Estos chicos No hay que criticarlos Para nada Porque ellos Ellos Solamente Están cumpliendo Con un deber Que los envía El primer equipo Pero Y a todo esto Que cumplieron Gran labor Hay muchos jugadores A destacar Que vivieron Este fin de semana Fuente a Santa Cruz Yo En lo personal Vi lágrimas Vi sufrimiento Ahí un poco De los chicos Hay que levantarle El ánimo Como dije yo Estuve afuera El camarín Tuve oportunidad De darle un poco De aliento De abrazarlo No era mucho Lo que querían conversar Era obvio Tampoco le queríamos Sacar una cuña Porque Era Intrascendental Ya que ellos Digo Insisto Fueron enviados Por Como rompehuelga A una situación Inédita En el fútbol Chileno Pelaito Si claro Claudio Insisto Fue extraño Todo lo que pasó La leche La leche ya está Cocinada Evidentemente Esta fecha No fue para Cobreloa ¿Por qué lo digo? Porque perdió Simplemente Por eso Además Si bien es cierto Los perseguidores Como fue Wander ¿Cierto? Que fue Derrotado por Puerto Montt ¿Cierto? Fue una 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 pérdida Para Cobreloa Porque podía haber Alargado más Las cifras ¿Me entiendes? Entonces En vez de estar A tres puntos Podríamos haber estado A cinco Insisto Yo soy el primero En defender A los niños Bueno Yo los digo A los niños Porque los conozco Desde Trece Catorce años Les he seguido Toda la trayectoria Por eso Yo fui el primero En escribir En mi facebook Os lo digo En mi facebook Y en mi muro Puesto que en mi muro Yo puedo escribir Cualquier cosa Yo los defendí Porque leí Estupideces Leí Comentarios Destructivos Que ellos De cierta martes Fueron mandados A cumplir una labor Que ellos no tenían Ninguna Ninguna Si yo creo que Ni siquiera Da tribuna Para eso Yo creo que Hay que decirlo Si hay que decir Las cosas como son Por eso hay que decir Las cosas como son Tal como dices tú Tuviste a niños llorando Yo conversé con ellos Después Con algunos Y no querían hablar Por lo mismo Porque estaban muy tristes Se sintió la derrota Y eso es Significa mucho Mucho amor propio Mucho de lo que ellos Querían lograr Era una primera instancia De mostrarse Lo que es CDF Pero insistimos Ellos no tienen la culpa De esto Y en su categoría Están bastante bien Y nosotros por eso Ya los vimos Y sabemos lo que ellos Pueden llegar a rendir Hay un tema ahí Del manejo Del fútbol joven Que anda muy bien Nosotros conversamos También Tú tuviste la oportunidad Con César Bravo Anteriormente Que hoy día Hicieron una gran labor Hicieron una gran labor Había una diferencia Enorme Respecto a la estatura De estos dos planteles Que se enfrentaron Este domingo Y dejémoslo para la anécdota Correloa perdió Con Juveniles Y bueno Y se dice Que esta fecha Probablemente sea anulada Ya que es lo que piden La mayoría La NFP dice que no Pero ahí los presidentes De clubes Tienen que definir Porque Como decíamos Se juegan cosas importantes En anteriores fechas O sea En anterior paro De la NFP Recordemos Alguna vez Descendió Unión Española Por este mismo concepto Eso es lo que te estaba comentando Yo Claudio Por ende Yo voy a defender A estos chicos a muerte Porque yo los conozco Desde niño Por ende Yo los vi muy tristes Conversé con ellos Lágrimas Llantos Pero uno como Que lleva años en esto Yo solamente Los puedo apoyar Y los voy a seguir defendiendo Ante todo Y ante quien sea No es que sea El matón No Yo solamente los defiendo Porque los quiero ¿Cachai? Si se crean lazos Es el tío Epidemia Ahí de los chicos El tío Epidemia El tío El tío Cominola También me decían Bueno Eso lo vimos Pero Por eso Déjame seguir Comentando Claudio Porque nosotros Lo vivimos Y si tú Porque estábamos En Lampa Cuando empezó A surgir este problema Que se estaba Que Walter Aguilera Salió a dar declaración A la una de la tarde Asumimos como lógico Porque ya habíamos visto El comunicado de la NFP Que se podía jugar O sea La NFP Anunció Que la fecha Iba así o así Que la suspensión Del fútbol joven Entonces Como nosotros Estábamos en un fútbol joven Asumimos por lógica Que este tema De la para O la suspensión Del fútbol joven Era para justamente Hacer Derrompehuelgas A estos chicos Y poder jugar Esta fecha De primera vez Claro porque Ahí se comenzó A ver el nerviosismo Mientras se disputaba El partido de la Sub-17 Los últimos minutos Porque nosotros Insisto Estábamos en Lampa Y empezaron a Llegaron las conversaciones Llegaron los rumores Los whatsapp Ahí de último minuto Cierto Que Walter Aguilera Estaba transmitiendo en vivo Apenas terminó el partido Con la Sub-17 Nosotros nos entrevistamos Con Rafael Celedón Y quien nos confirmó Cierto Que esta para De fútbol profesional Iba Y se iba a tener que Jugar con la Sub-19 Entonces Desde ahí Comenzó el nerviosismo La ¿Cómo se llama? El entusiasmo Cierto Que a las finales A veces te pasa Una mala Una mala pasada Como nos pasó el domingo Si digámoslo Mira Si bien es cierto Se pegó de soberbio Yo lo digo En muy forma personal ¿Por qué? Porque No por lo que decían Los niños Pero de inmediato Se piró en menos Al rival Y yo lo dije El viernes Cuando me llamaron De la radio De Calama Yo le dije A los chiquillos A Radio Enloa Le dije Viejo Este partido Lo vamos a ganar 5-0 Y ahora me como las palabras ¿Por qué? Porque fuimos soberbios Y eso A la vez Nos jugó en contra ¿Cachai? Y lamentablemente Y lamentablemente Y lamentablemente es así Lamentablemente fue así Y es así Y por eso yo digo Que no debería Dejar este partido nulo Ya fue Pero a la vez Yo me quedo Con la enseñanza O con lo que Con lo que pasó Este domingo Que hay que ser humilde Hay que tener Mantener siempre Los pies sobre la tierra ¿Cachai? ¿Por qué? Porque se miró en menos Al rival ¿Por qué? Porque Santa Cruz Ellos están en la Segunda división De fútbol joven Y penúltimo En la tabla General Entonces Sí, pero Para mí era Un poco Lo que veníamos conversando En los programas Pretéritos Nunca es que miraban en menos Vimos a Magallanes Que era un Dijimos Era un rival Abordable Y bueno Se fue a reflejar Hubo una Un tema Referida Que pudo inducir Al trámite Del partido Que no se logró El objetivo Pero sin embargo Era colista Y Cobreloa No convenció No supo Hacer un cambio O lograr Con su esquema Enzolayar Este refugio Que tenía Magallanes Que venía De lugar complicado En la tabla En Santa Cruz Pasa lo mismo Hoy día Pero a diferencia Que jugábamos Con los chicos Yo creo que En términos Futbolísticos Fue un partido Totalmente parejo Rescatable Luego el arquero Araya Me parece O Araya Es el portero Muy buen portero También estuvo En algunas nóminas De la selección Chilena Así que Ojo Hay varios chicos A ver El número 5 Carrasco Que ya lo habíamos visto En el partido Con Unión Donde se mandó Dos tiros de esquina Que prácticamente Fue un olímpico También Si no es por El travesaño Y otra por El portero También marca Vimos también Que había problemas Ahí en algunos Jugadores Posiciones Y ahí es donde Si nos podemos Detener Porque No vemos Al técnico De la división En Santa Cruz Dirigiendo Y eso Bueno Si tenemos Llamamos a Digamos A jugar A estos chicos Quien mejor los conoce Es el técnico De su categoría Y no Riveros Ahí podemos Discrepar De hecho Hay situaciones Ahí que Que no Que fueron criticadas Por otros medios Nosotros no vamos A criticar a estos chicos Sino que El detalle De que Técnico Rivero Debió Al menos Haber estado acompañado Con el colorado Celedón Que le mandamos Un gran abrazo Que estuvimos ahí También nos dio una nota Porque pronto La tendremos A propósito Yerco Podríamos tirar La nota Ahí que le decimos A este chico Luciano Parra Que se vio Bastante afectado Ahí Y vamos Con la para Ahora Nos encontramos En el complejo De la Unión Española Frente A Luciano Parra Que es Nominado Por la selección Estoy en vivo Así que estamos Haciendo Para disfrutar Lo que será Ahí va Ahí se fue La prenómina Para el Mundial De esta categoría ¿Cómo te sientes Luciano Por esta nominación? Hola Buenas tardes Primero que todo Bien La verdad es que Súper contento Orgulloso Por la nominación Por la nominación La verdad es que Lo único que quería Que me llamaran De nuevo Estoy muy contento Pero esto Gracias a mis compañeros Que me dan la oportunidad De destacar en los partidos A mis profesores A todo el apoyo De mi familia Que siempre me brindan De lejos Que como todos saben Nosotros estamos en Calama Y nada Súper contento Aprovechar la oportunidad Y nada De mostrar Lo que vengo haciendo Te mandaste un golazo Hoy frente A Unión Española Eso te da Más De queza Más No sé Hambre Hambre De 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 seguir logrando De llegar De llegar más arriba En lo que es La selección Y mismo cobrerlo Sí La verdad es que Haciendo goles Me va entregando Mucha confianza En mis juegos Y nada Si puedo ayudar al equipo Con goles Bienvenido sea ¿Te motiva mucho más Esta nominación? Sí Sí Mucho más Ya que es un mundial Y a cualquier jugador Le gustaría jugar un mundial En su categoría Representando al país Que es un orgullo Voy Cada vez que yo nomine Voy con la mejor intención Y La mejor disposición Para ayudar al equipo Perfecto Sí Luciano Bueno Agradecer tu Tu like Ahí en la página Aparte del zorro Un saludo a toda A la hinchada Bueno ¿Cuáles son tus expectativas Respecto a esta Nominación? La verdad Primero que todo En mi categoría Dejarlo lo más alto posible Si podemos meternos Arriba en playoff Sería Fenomenal Y en la selección Bueno Tengo que trabajar duro Para ganar un cupo Dentro de los 23 Que van a salir en noviembre Para el mundial de Brasil Pero paso a paso Recién me da esta nominación Y A luchar Y esforzarme Como lo he venido haciendo Dale Muchas gracias A Luciano Gracias Ahí teníamos la nota Con Luciano Parra Claudio En su Nominación A la selección Chilena Y hay que decirlo Vimos un golazo Ese día Viernes Con padre Que se despachó Luciano Estábamos muy contentos Ese día Viernes Bueno Después pasamos Un estado Entre los nervios La ansia De lo que Estaba viviendo Ese día Fueron dos Partidos muy bonitos Los de la Sub-19 El cual derrotó A Unión Española Que fue un partido Muy difícil La cancha Estaba mojada Porque el día anterior Había llovido Bueno En Santa Cruz Pasó lo mismo Con la Sub-17 También Por eso Llama la atención Lo que pasó La tanta La diferencia Es que Digámoslo así Mira Hubieron también Cambios de Posiciones En los chicos Que se sintieron Bastante incómodos Por eso Por eso Debería Haber estado Rafael Celedón Porque Él es el que Entrina A los niños Que a propósito Esa es la pregunta La semana Pero no alcanzamos A tirar en Twitter Bueno Esa es la pregunta La voy a responder Yo mismo Mientras Se sube Debería haber estado Rafael Celedón Claro que debería haber estado Porque Él con quien Entrina todos los días Cierto Si bien es cierto Algunos chicos Alcena en el primer equipo Pero no todos No todos Cierto Y Rafael Es quien los más Los conoce Entonces Por ende Por ética Debería haber estado Rafael Celedón Porque Se vio en la cancha Se vio plasmado Que hubieron chicos Que andaban muy perdidos ¿Por qué? Porque le hicieron Cambios de posiciones Ellos Claro reciben órdenes Kevin Mondaka Andaba súper perdido Pero realizó Una gran labor Quilaleo El viernes salió Apenas podía caminar Y jugó igual El domingo Se vio Un poco más retrasado Porque él es delantero Que en otro Los laterales Si no mal recuerdo Espejo Con Dubó Ellos son laterales Estaban jugando El central Entonces Hubo Hubo cosas Bien extrañas Y por eso A lo mejor A lo mejor No hubiera cambiado El resultado Pero se hubiera Se hubiera peleado Un poquito más Porque Cobreloa Se vio demasiado perdido Por ejemplo El chico Agüero Yo no lo vi Lo vi muy poco En el primer tiempo Que después fue sustituido Por el mismo Chico Parra ¿Cierto? Entonces Hubieron Varios momentos Que Cobreloa Fue un oasis No se vio nada Y bueno Esto es así Y ya fue Y hay que seguir apoyando A estos chicos Ya hasta la próxima semana Ya dieron vuelta a la página Se enfrentan En Calama A Curicó Y a O'Higgins Hay que ver Qué días Porque Los caporales De la NFP Parece que también Que se fueron a paro Porque no está programado Aún no se decide Esa parte de esa fecha Y lo creemos Que también pueden llegar A objetivo importante Ahí La sub-19 Sobre todo Y en el margen Anda bien Lo que es Fútbol Joven Aplaudir a estos niños A los técnicos Que bueno También ahí Como anécdota Yo me encontré Ahí con Adán Vergara Con Adán Vergara Lo comenté Una anécdota Ahí Respecto a una camiseta Que tengo ahí Y que logré tener De él Bueno Adán Vergara Está Entrenando Con los chicos De la sub-16 Así que Bueno Igual tuvimos Una notita Con él Que ya las vamos A estar subiendo Y conversamos Para ya ir Tomando Lo que es la fineza Con lo que es la 15 16 ¿Cierto? 17 17 19 Que ya los lazos Ya están con Rafael Pero vamos Vamos a seguir Trabajando Lo importante De todo esto Peladito Es que Bueno Nosotros siempre Dijimos Que lo importante Que es el Fútbol Joven Debido a que Bueno Ahí está todo el capital De Cobreloá Recordemos que En selección En el equipo grande Es el que lleva Más canteranos A esta actual selección Donde No se ve Mucha Mucha esperanza Quizás También todo el aguante Para Ignacio Jara Que pudo debutar Allá en Francia Bueno Ya sabemos los resultados No son muy auspiciosos Le toca jugar Contra el campeón A Cobreloá O sea A selección chilena Me equivoqué ahí Pero bueno Esto Es porque Todo el fútbol chileno En general Hay una apéndice Ahí que No se ve Y no hay buen manejo Bueno Época de balances Cobreloá Se consagró Como líder ¿Cierto? Con 27 unidades ¿Cierto? Con un 60% De puntos Disputados Siendo local 7 triunfos 6 empates Y 2 derrotas De los 27 goles Marcados Bueno Seguye siendo Ignacio Jara El goleador 16 goles En contra Y un gol Cada 50 minutos Marca El equipo Loíno Y recibiendo Un gol En contra Cada 84,3 Bueno Esos son un poco Los números El rendimiento De local A lo que No se Se esperaba Mucho más De los 8 partidos Que jugó Como local Estuvo un rendimiento Del 66,6% Con 4 triunfos 4 empates 16 puntos 16 puntos Logrados De 24 posibles Teniendo como Promedio Marcar un gol Cada 45 minutos Y Recibir un gol Cada 120 El rendimiento Como visitante En esta primera Etapa En este prebalance En este prebalance Loíno Tuvo un rendimiento Del 52,4% 11 puntos De 21 posibles En 7 partidos Jugados Donde ganó 3 Empató 2 Y perdió 2 Marcó 11 goles Y recibió 10 goles Teniendo como Un promedio De marcar Cada 57 minutos Gol Y recibiendo Cada 63 De visita Bueno Es un poco Los números De local Visita Empate Lo que es Época de balances Suenan refuerzos Le consultamos Al técnico Loíno A la salida De este Inédito partido Y llamó la atención Que Bueno Por este tema De cubos Extranjeros Podría Llegar Solo un refuerzo Viendo también Lo que sucede Con la Nacionalización De Lucas Simón Que Ha dado Harto Harto rato Ese tema Y se espera Que en una semana Se solucione Para ver Esta contratación Que jugador El que falta Nosotros ya tiramos La encuesta Por ahí Lo que más Libera Un poco Un volante De contención Y quizá Un saquero Ahí De De fuste De renombre Que logre un poco Afirmar la estantería Loína Pelaito ¿Qué opinas tú Respecto a eso? Son tres los que pueden llegar Pero Tímidamente Asomó con un Con un solo posible refuerzo Estará muy convencido Rivero Estará La zarca Loína En baja Y no habrá Luquiña Platiña Ahí para Para tratar Los tres refuerzos Que necesita Lo que Ha sido habitual En estos años Últimos años Cobreloa Bueno No veo mucha platiña Lo que pasa Que es oportunidad Importante Cobreloa Si bien termina líder Ahora La mayoría de los partidos Toca jugar de visita Se viene Un fixture Difícil Porque Cobreloa Si bien termina líder A menos a mí No me terminó Con ser 100% Los futbolísticos Veo que faltaron Piezas importantes Y si no es Porque los otros equipos No anduvieron muy bien Pero tampoco es mérito 100% Cobreloa Para mí Es una tabla Totalmente ajustada Tabla mentirosa De la diría yo Si Bastante mentirosa Cualquiera se puede meter Cobreloa Perdió Cuatro puntos En dos semanas Wander perdió los seis Que no podría haber pasado Barnichea Cierto Se nos acercó Puerto Montt Que se nos volvió a meter Entonces Está tercero Siempre Copiamos que estaba Segundo Quedó cuarto Siempre se ha dicho Que nunca iba a ser fácil Siempre se ha dicho Y se va a seguir diciendo Cierto Si tú ves los balances Para hacer Lo que es en Calama Un 66% Para mí es bajo Es bajo porque se empezó Con pérdida de puntos Siempre Cobreloa apuesta A la localidad Y la localidad Es donde Más se debe reflejar Que Cobreloa anda bien Cobreloa Hizo un buen trabajo de visita Insisto a mí En lo personal No me convence Porque veo que Faltaron piezas Si bien termina líder Habían partidos O Por lo menos Con Magellanes No se dio Perder Es que claro Que si tú Te fijas En piezas Con Magellanes No se dio Empatar No se dio Empatar Mucho empate Mucho empate Mejorando Claro Obtuvimos la punta La tenemos Nos vamos Puntero Al término De esta primera rueda ¿Cierto? Esperemos que los jugadores Tenga su vez descaso Cargue sus pilas Para la vuelta Porque va a ser Difícil Va a ser súper difícil La idea es que no juguemos Las matemáticas Porque ya lo vimos O sea Mucho Mucha calculadora Mucho hincha Claro Desnota Da su rabia Opina Su rabia Debido a que esta fecha No se debió haber perdido Porque Santa Cruz Era un equipo Que venía mucho más abajo Que se yo El fútbol joven Sabemos que Que ha tenido Algunos logros Y Y en categoría Pues ha estado mejor Pero El tema No es jugar A la A la calculadora Acá Y Y lo que pasó En la última fecha Es un tema Netamente Inédito Inédito Y Y de ahí para atrás Podemos analizar Es que no es que sea ratón yo Pero algunas veces La calculadora te sirve Ya lo tienes demostrado En Francia 98 Eh Si es cosa de hacer lógica Si a veces te sirve Pero la idea no es así Tiene que ser Es que tampoco A ver Nosotros Como hinchas de Cobreloa Siempre Que nos quedamos pegados En el pasado Porque Cobreloa Ganaba Golaba Gustaba Ahora no es así No es así Hay que Hay que Sumar Si da lo mismo Es lo que conversábamos Anteriormente Un par de programas atrás Tú te vas a acordar De los resultados De lo que sumaste De lo que no sumaste Si jugaste bien O jugaste mal Si eso después va a quedar En el olvido Lo que importa en estos momentos Son los puntos Si es así Aunque suene feo Suene majadero Suene pobre Suene ratón Suene como suene Si el objetivo Es que Cobreloa suba Para empezar a obtener Buenos ingresos Y empezar a reforzarse bien Ahora Tal como dices tú Un refuerzo para mí No basta Yo pienso que deberían Traer los tres Exactamente Si por ejemplo Supongamos Ignacio Jara no vuelve Ya tenemos Vamos a tener una baja Muy importante O sea de volver Tiene que volver O sea Pero pues digamos A la expectativa De hacer un buen juego Podría emigrar Pero vemos que hoy día La selección son 23 No ha logrado Buenos resultados Le toca jugar con el campeón No veo mucho Es que a veces se ven Las individualidades Y tampoco Tiene que ver Entonces ya mira Volviendo al tema Yo cubriría Mis puestos serían Un zaguero Un delantero Y un puesto Delantero 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 yo creo que Estamos de sobra Hay buenos números Ahí en la delantera Recordemos a este chico Que todavía no ha podido Debutar 100% Ha jugado un par de minutos Pero si tenemos A Bioti No sé Lucas Simón Que quizá ha bajado Pero también yo creo Que es por la forma De cambio de esquema Que vive Rivero Que ha bajado En la proporción De marcar goles Yo no sé por qué Lo digo por un tema Delantero No es por desmerecer A las personas O a los jugadores Que están allá Es para meter Un poquito de presión ¿Por qué? ¿Por qué? Pero a ver Tenemos Sí, digámoslo Digámoslo Sí, está Romero Está Barrera Está Simón Está Bioti Pero Simón Ha andado un poco bajo Pero Yo digo que es por esquema Puede ser Puede ser Pero ha estado abajo ¿Por qué? Ahora Cuando juegan mucho A Ball Con Jara Ahí se ve un poco Más movidizo A loco A loco A loco A Simón Sí, tiene razón Por un tema de esquema Pero hay que ver Hay que ver Todas las alternativas Y tenemos que tener Y lograr el objetivo Que se propuso Que es subir a primer Y volver Y no salir más ¿Cachai? Si ese es el tema Sí Bueno La gente opinaba Con nosotros La estadística Es que se pide Un trabajo más Un jugador ahí Por el medio Que pueda hacer Un enganche Que sea más Vistoso Que Jara Porque Jara es No es un 10 clásico Y No sé No vemos Estamos viejos Pero no lo alcanzaba A ver Santa Cruz Tuve el mismo problema En una juvenil Más limitada Nos dice Jaro Corfero David Sangüesa Sin garras Y poder De reacción Marco Breloa Nos comenta Jano Corfero Otra vez No importa Que lloren Hay que ser objetivos Los vi jugar Y a nadie O es mentira Jano Sí A lo mejor En un partido Volvemos a decir Lo mismo En un partido No se pueden Rematar a los niños Viejos Si el tema es Se jugó mal Nadie dice lo contrario Pero Hay que ver Todo lo que viene de atrás Se jugó mal Yo creo que no se jugó mal Yo te digo Sinceramente Se jugó mal ¿Por qué? Porque yo lo he visto jugar Varias veces A eso me refiero No se logró Bueno No se logró ganar Para mí no seguirá Dando vuelta De la análisis Para mí no genera Más análisis Estamos Estamos Respondiendo El comentario Del amigo Si todos los comentarios Son Son viables Obviamente Que si son Con respeto Los vamos a responder Yo solamente Le estoy respondiendo Para mí Por lo que lo conozco Por lo que conozco A los niños Jugó mal Jugó súper mal ¿Por qué? Porque Insisto Había un puesto De Puestos Que estaban cambiados Jugadores que se vieron Muy bajos Agüero no jugó a nada Bastián Valdés Jugó Más o menos El único Que para mí Jugó Los únicos dos Que jugaron bien Fueron los laterales Brando Cáceres Y Kevin Mundaka Que Kevin Tampoco estaba cumpliendo En su posición Y jugó bastante bien Y eso Pelaito Yo creo que lo van a Tirar a la horca Ahí cuando llegue El fútbol No me interesa No me parece La crítica Pelaito Porque A ellos hay que apoyarlos Es un partido Que se les tiró Al choque Yo no estoy Insisto Yo no estoy criticando Si yo Al contrario Yo Estoy diciendo Que se jugó mal Por lo que ellos son Si eso No es matarlos Al contrario Yo soy el que los defiende Yo los veo Yo converso mucho con ellos Converso mucho con Rafa Cuando estaba César También conversaba mucho con ellos ¿Cachai? Yo sé cómo juegan Y te digo Y voy a volver a hacer Este partido Voy a haber jugado 5-0 Respecto a lo que es El primer equipo Ellos no tienen la culpa En lo absoluto No, para nada Para nada Sí, bueno Hay una rifa ahí Que siempre nosotros apoyamos Pelaito ahí Por mientras Vamos a hacer una cucha Para comprartele este Porque está ahí Medio piti Oye Por mientras Vamos a saludar A nuestros amigos De acá De Santinos Rock Que nos dan La vitalidad Venga para acá Saludar Amigo Mauro Venga para acá Por mientras Venga para acá Mandar un saludo A todos acá Acá nos va a saludar Mauricio Aguante el zorro Compadre Acá Santino Cerveza Eso, gracias Es un hincha Público Que tenemos acá Bueno Dentro de lo que vimos El viaje a Santa Cruz Me llamó mucho la atención El aguante Y cómo Vuelve la gente A viajar en masa Felicitamos Al trabajo Que hace el portal HuracanNaranja.cl También Respecto a lo que es La información De Cobreloa La fotografía Bueno Y toda la actualidad De Cobreloa También En conjunto Que apoyamos Bueno Hay una rifa Importante De Nuestro amigo Branco Branco Aquino Y bueno Aquí está la cuenta Pueden contactarse Con Yasmín Rodríguez Soto Y la verdad Tenés razón Si tengo Oye Cabro La loca la hacemos Palo Electro A Copel Más 56 9 42 08 96 15 Más 56 9 42 08 96 15 Para que Se contacten Con ella Y puedan comprar Números de rifa Ya que hay premios Muy buenos Hay un Una chaqueta De Cobreloa A Luquita No más Un polerón De Cobreloa Gorro De Cobreloa Polera Autografiada Por Guillermo Firpo Pantalón Buzo De Cobreloa Un cortaviento Un pisco Mistral Ese me gustó 35 Un whisky Jack Daniels Y 5 premios Sorpresa Así que para quien nos apoye Ahí con nuestro amigo El Guerrero Branco Bueno también pueden hacer El depósito Directamente a la cuenta 15 352 892 Guión 6 A nombre de Yasmín Rodríguez Soto Repetimos el Whatsapp Más 569 4208 9615 Usted sabe que la familia Loína es solidaria Así que invitamos A todos A apoyar Lo mismo A los próximos Viajes Que se vienen Este próximo Segundo semestre A viajar Con el lubricante Naranja Que se vio Bien movido Estuvimos en la previa Por casualidad También nos encontramos Por ahí Con el huevo Fue un salida Que dio el aguante A pesar de A pesar de ser Reconocido Hinchas de Colo Colo Pero estuvo ahí Dando sus palabras De lento Para Cobreloa Lo mismo pasó El fútbol joven Frente a Unión Española Donde tuvimos una nota La nota de humor Que nos dio ahí Fernando Larraín El Tito Larraín Ahí nos comentaba Que el papá Hizo magia Y le trucó La carrera Bueno Donde juega también El hijo En las series Juveniles De la Unión Española Reconocidencia también De la Unión Española Peladito No sé Que aportara Lo que se puede venir En Cobreloa Estapara Los refuerzos Tú ya decías Respecto al balance Que puedes mencionar Agregar A este panel Bueno Ya Cobreloa Se terminó La primera rueda Ya estaría volviendo A pre-inter Temporada El 17 de junio Esperemos que Llegue con las pilas cargadas Se viene Un segundo semestre Un segundo campeonato Una segunda rueda Bastante complicada Bastante complicada Ya lo conversamos Hay cuatro Cinco equipos Que están dando Bastante la pelea En obtener este objetivo Que son Es un cupo y medio Digámoslo así Porque después El primero sube Automáticamente Y después ya Se juega la liguilla Y después Lo que nos pasó El año pasado Al no poder subir La idea es que Se cumpla el objetivo Saliendo en primer lugar Es complicado Es difícil Nadie dijo Que iba a ser fácil Pero Esperemos Que se den las cosas Que descansen En estas dos semanas Los muchachos Esperemos que Víctor y la dirigencia Traigan refuerzo Y a seguir adelante Y vamos a seguir Con todo el aguante Con todo el apoyo Como siempre ha sido Voy a seguir Apoyando a los niños Voy a seguir Que pierdan Salgan último Yo voy a estar ahí siempre Así que Ahí estamos Con todas Las fuerzas Coopers De seguir Aportando Ayudando Lo que es Tanto A nuestros amigos De Calama Para Radio El Loba A quien aprovechamos De mandarnos un saludo Zona gigante También ahí con nosotros Zona gigante ¿Cierto? Radio El Loba Por 90.3 FM De Calama Peladito A propósito Había No sé Para que nos pueda repetir Ahí después La tabla de posiciones De Foto Jóven Cómo vamos Qué es lo que se viene Y me quitó el vaso Sin asco Sin asco Bueno Hoy día Había reunión De asamblea En Cobreloa En la calle A Baroa En Calama Sabemos que Hubo muy poca gente De eso Información ¿Nos llegó algo más Peladito? ¿O simplemente Los mismos que siempre van Y Todos Tú sabes Generalmente Alegan Bueno Alegan Y nadie va a participar De esta asamblea Siempre llegan 10 12 20 personas Entonces Los que alegan Podrían Podrían por lo menos Ir a A la asamblea Aunque sean extraordinarias Ordinaria Bueno Mañana estaremos informando Respecto a lo que se dio En Calla Baroa O donde fue La ¿Cómo se llama? La llamada asamblea No fue ahí mismo La C Porque la C Estaba cerrada ¿Qué otra información Tenemos La tabla La tabla general Bueno Comentemos la tabla Del fútbol joven Bueno Como ya sabemos Se suspendió La 15 y la 16 Bueno Todo el fútbol joven En general Es que Me quedé Donde Donde jugaron Con la sub-19 Bueno Con el triunfo Que obtuvo Cobreloa A sub-19 Que estuvimos Ahí cubriendo El viernes en la mañana En Lampa Le ganó Por dos tantos a cero A Unión Española Donde Marcó Dubó Con Ay Se me fue Con Quilaleo Con Quilaleo Quien salió bastante A mal traer Le pegaron bastante Escucho Fli Escucho Fli Lo Lo maltrató Con cariño La familia Lo llamaba Así No Si Usted sabe Que Todo acá Va con Mucho respeto La sub-17 Obtiene 22 puntos Como se llama En cuarto lugar Se mantiene En la tabla General de esta serie Donde estaría disputando Play-off Cierto Ya Siempre Cobreloa Lo que es la Bueno En el fútbol joven Siempre se juegan Los play-offs Y bueno Un par de años atrás César Bravo Sacó campeón En la sub-19 Un saludo para él Si Si tuvimos contacto Con él Y esperemos Que se pueda Lograr Obteniendo Los dos triunfos Bueno Que harían tres partidos El suspendido Con Colo-Colo Que iba a ser este domingo Curicó Y O'Higgins Que se juegan Que se juegan Allá Al Calama Y podría Incluso podría terminar Hasta primero Cobreloa Después vendría La sub-17 Con 19 puntos En séptimo lugar Ya un poquito más abajo Que también obtuvo Un resultado Bueno El viernes En Lampa Donde ganó Donde ganó 3-1 Y nos vamos A la 16 Con 11 puntos Está en décimo Segundo lugar Así que ahí Estarían las Las tablas Del fútbol joven Y en la tabla general Estamos con 68 puntos En un octavo lugar Sí Bueno Invitamos a toda la gente Ahí que también Muchas veces Critica lo que es Fútbol joven Cuando estén acá en Santiago Nosotros Entregaremos la información Para que Puedan asistir Y apoyar Porque Siempre vemos A los familiares Que es obvio Pero esperamos Que también El hincha De Cobreloa Se identifique Ahí con estos chicos Que se las juegan todas Y sin duda Y también con el apoyo Y la gente Van a lograr Cosas importantes Como se logró En algún minuto Bueno Con grandes Que ya están ya En otros clubes Inclusive De hecho Generalmente Cuando los chicos Las de la 15 Y la 16 Juegan en la Pintana Hay varios Hay varias gente De la Pintana Y Y generalmente Saludos para ellos Sí Aparte Un saludo Para Carlitos Garcés Para Benito Que siempre nos siguen Siempre anda dando Vuelta Juan Carlos Letelier Que fue Un ícono Un ícono Entonces por último Para que se vayan a sacar Una foto con Juan Carlos ¿Cierto? Por último Y bueno Y está Adán Vergara Así que Chicos Empiecen a apoyar El fútbol joven Así que Y vamos a estar nosotros No solamente acá en Santiago Bueno Allá en Calama Que está más factible Con mayor facilidad Para el hincha Loíno Invitarlos A visitarlos Porque también Son muy llanos A conversar Con la gente A recibir su apoyo Estos chicos También Recordemos que Su familia Muchos viven Acá en Santiago Estudian Allá en Calama Muchos estudian A través de internet Es todo un proceso No solamente De estar En las divisiones inferiores Sino que también Todo lo que conlleva El estar lejos De su familia Bueno Es extrañar Es Cómo viven La educación De ellos Es todo Totalmente Distinto Pero esto Yo creo que Terminamos con esto Y no Si tenemos ahí Un enganche todavía De lo que es Lo que es el fútbol femenino Para que nos ayude A comentar aquí Nuestro querido amigo Don Jerko Senkovich El sobrino Del Albitro Más obviado Del fútbol chileno Pero el sobrino No salió tan así Pero acá Lo vamos a dejar Un ratito Con ustedes chicos Para que Nos comenten Lo que va a ser El fútbol joven Lo que se está dando En el fútbol joven Queridos amigos Bueno también Recordar que Hay una revista Importante Que se viene allá En Calama El aguante naranja Que Que está disponible Ahí para que Para que la retiren Gratuitamente En En Cómo se llama En la sede Radio El Loa E invitar a toda la gente A escuchar también A nuestros amigos De Zonas Gigantes De lunes A viernes Por la señal En vivo De Radio El Loa Sí bueno Saludar a toda la gente Que nos ve A través del Facebook De Pasión de Hincha Y el programa Del Zorro Sobre todo Que Cobreloa Femenino Está buscando Entrenador Hay que recordar Que se están haciendo El trabajo de las inscripciones Para que diversas niñas Tanto de la segunda región Del país Como de toda Calama Puedan ser parte De este Cobreloa Y yo siento Hay una pregunta Que yo armé ¿Cloido Fuentes Debe volver a Cobreloa Femenino? Recordar que El profe Fuentes Fue Entrenador De la escuadra Loíne En el año 2011 Semifinalista De los Juegos Finales Donde tuvo Grandes jugadores Como lo son Camila Saez También Francisca Lara Que son parte De nuestra selección Chilena Femenina Aquí le mandamos Un gran cariño Un fuerte abrazo Si es que nos están viendo Allá desde Tierras Francesas Recordar que Debutamos el 11 de junio Frente a Suecia Al mediodía Y sí Creo que Que Claudio Fuentes Le puede dar Esa mística Ese poder ofensivo Y volver a renacer Ese Cobreloa Donde lo llevó A ser Una gran campaña En 2011 Sí, bueno Hay temas De la dirigencia No sé Hay que hacer Llegar el currículum Allá me imagino Yerco Porque tú eres El más El más idóneo El que cubre Fútbol joven Semana en semana Bueno Invitar a la dirigencia Que ahí Hay un Gran talento Que nos llevó A tener Grandes logros Que en el fútbol femenino Bueno Ahí depende De la dirigencia Loína Sabemos Que el día de hoy Se ve un poco En forma Amateur Porque está volviendo Recién con esta rama Lo mismo Queremos saber También Más información Respecto al Rugby Que también Es una nueva rama Que se hagan En Cobrelova Y invitar A toda la gente También A entregar La información Respecto a Cómo va Todo esto O de la misma Testera Loína Respecto a Información Y también decir Que Cleo Fuentes Fue finalista De los Jóvenes finales El año pasado Con Cobresal Con la categoría Sub-17 Y con la categoría Adulta Llegó también A semifinales De la categoría Adulta Sí Destacamos la semana Pasada eso Yerco Agradecemos Tu gran labor Que hace en el Fútbol Joven Y Nosotros sabemos Perdón Que tú lo haces Porque te gusta Ahí el deporte El fútbol Y sobre todo Engrandecer El fútbol Femenino Que también Está bien Alicaído Tampoco Con tan buenos Resultados Porque se vive En forma no tan profesional Como debiese ser Sin duda Porque los propios dirigentes Son los que tienen que tomar La importancia De todas las ramas Porque ya la NFP Lo está realizando De gran manera Con las licitaciones A todos los clubes A ser parte De la NFP Tanto de segunda Primera B Y también Primera División Bueno me acordaste Un tip Felicitar a la selección Chilena De talla baja Que no Quizás no tiene Mucha prensa Mucha cobertura Bueno Que trabajó Mucho tiempo En ella A nuestro Fundador Acá Socio del VAR Panchito Herrera Que jugó Frente a Argentina Entiendo Ganó el título De la categoría Fútbol Talla baja Así que Felicitamos A la selección Chilena Que logra algo Al menos En ese plano No muy Reconocido Por la Por la prensa A nivel nacional Pero si Nosotros Estamos ahí Pendientes De todas Las noticias De todo Lo que pueda Suceder Con esta Selección Y obviamente De dejar invitados A todas las niñas Y adolescentes Que son de Calama Y de sus alrededores A que se vayan a probar A Cobreloa Y que se inscriban Por Cobreloa.cl Sí, la inscripción Recordemos La semana pasada Lo señalamos Que pueden hacer La inscripción Directamente A través del sitio Web Para las mujeres Que quieran Participar Del fútbol Joven Y lo mismo Para la rama De rugby Que por ahí Nos llegó Un mensaje De Antofagasta De un chico Que jugaba Pero hicimos Los contactos Ahí para que Él se inscribiera Por el sitio Web De Cobreloa.cl Yo creo que Estamos terminando Con esto El día de hoy Un programa Bastante corto Invitamos A la gente De Calama A retirar La revista Aguante Naranja Ahí en Radio El Loba Que ojo En la segunda edición Se viene una notita Especial A este bar Al bar del zorro Que nace Ahí Bueno Ahí está Toda la historia De En esta nota Que nos hará Nos hizo Esta revista Importante Ahí Con el aguante Naranja No sé Pelaito Algo más Que se te Se te pueda ocurrir Sumar La verdad Es que Ya estaremos Preparando Lo que se viene Esta para Quizás Tener aquí Algún profe De la De la escuela Inferiores Porque sabemos Lo importante Que es El fútbol joven Si Claudio Bueno Para ya ir cerrando Nuestro cuarto Programa Del bar del zorro Agradecer Nuevamente La hospitalidad Que nos ofrecen Nuestros amigos Bar Santino Rock Bar Santino Rock En Providencia Aquí Hernando Arrigirre 39 Providencia Bien atendido Como siempre Por mi amigo Roberto Y Roger Y aquí también Estuvo Mandando saludos Mauro Que también Se viene A veces Viene a trabajar Para acá Así que Mandar un saludo A todos Los que nos vieron Los que Nos escribieron Recordar Y hacer hincapié Por la rifa Por la rifa Nos hagas Nos hagas llegar Tu opinión Tus comentarios También En whatsapp Más 569 31 49 1809 Todas las opiniones Son bienvenidas Para mejorar Para surgir Y tu opinión Nos es Bastante Importante Vamos con el Tito Guerra Póngale Póngale Aguante Jaimino Ahí que se mejore Aguante a la familia Saludos a Jaime A los regalones A Jaime A Tavilo A Tavilo A todos los que Participan con nosotros Bueno ahí Nos encontramos también El fin de semana Con Calderón Con Ruminot Ruminot Era el Panelista de acá También Es panelista aquí Del bar Así que todo Aguante para todos ellos Para la barra Para Branquito Ahí que Sabemos que siempre Nos está viendo Desde Arica Y prontamente Estará acá En Santiago Quizás también Lo tendremos acá Para Que no Quien sabe Así que Vamos con el Grito Guerra Atención Lo bien C-H-I Chi L Le Chi Chi Le 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 Cobre Noa Noa Arriba Cobre Loa Y los demás Servicios integrales Para todo vehículo Con la máxima tecnología Lavado automático Manual de carrocería Limpieza Aspirado de tapiz Venta de insumos Montaje Balanceo Cambio de aceite Y todo lo que tu vehículo Necesita Cobre Car La serviteca De alto estándar Ubicada En calle Granaderos 2985 Calama Contáctanos Al teléfono Más 56 9 30 51 37 98 O al correo Electrónico Cobre Car Serviteca Arroba Gmail Punto com Porque en pasión De hincha Durante una hora Corre por nuestras venas Sangre naranja Sangre del norte Sangre de los zorros Más grandes Desde el fútbol chileno Y te invitamos a conocer Todas y cada una De las informaciones De Cobreloa Extendiéndote la invitación Para que pases A nuestro bar El bar del zorro Bienvenidos Acá comienza El bar del zorro Solo por Pasión